El parque Arbien, el corregimiento de Santa Elena, fue el mejor escenario para la segunda parada de Natural Cross. Actividades de resistencia, fuerza y coordinación pusieron a prueba el estado físico de 92 participantes. En realidad, pues esto es de mucho estado físico. Uno tiene que tener un buen rendimiento para poder rendir en todas las pruebas y tener un buen resultado. Las mujeres han venido ganando espacio en la práctica de actividades que por su exigencia han sido consideradas de uso exclusivo para los hombres. Que demostramos mucha agilidad, mucha fortaleza. Las mujeres vamos incluso en equidad, igual que los hombres. Ya no es como antes que los hombres siempre eran los fuertes, las mujeres ya les estamos dando la talla. Claro que algunos hombres vieron durante este desafío unas competidoras fuertes que hicieron más pareja esta válida. De por sí acá se trata mucho la igualdad, entonces siempre trata de ser muy equitativa entre competencia entre hombres y mujeres. Pruebas de equilibrio, precisión con el balón, dominadas y desplazamientos hicieron de este evento una oportunidad de combinar el deporte con la naturaleza.